¿Dueñas con ser actor? Pues, esta es tu oportunidad. Buscamos actores naturales. Preséntate al casting para una gran película. Viernes 13 de diciembre, lugar, casa de la juventud, intendencia fluvial. ¡Te esperamos! De 8 a.m. a 4 p.m. Solo para mayores de 15 años. Cuéntenos, Mayrelle, ¿quiénes son ustedes que nos están filmando, que tienen esa pinta toda chévere, toda informal y que nos traen ese jingle? ¿Qué es lo que dice ese jingle? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que quieren aquí? Bueno, nosotros somos de cuatro direcciones, venimos desde Bogotá. Estamos buscando personas con mucho talento que están interesadas en la actuación. Entonces, resulta que mañana estamos haciendo un casting y estamos invitando a todos los oyentes para que mañana vayan desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la Casa de la Juventud. Todas las personas que quieran ser parte de este proyecto audiovisual están cordialmente invitados para que vayan como mostrando su originalidad sobre todo, ¿no? Sus mejores pintas, su mejor look y con toda la energía para que puedan llevarse este gran papel. Que queda morir en un socavón Que queda morir en un socavón Cabol. Socavón. ¡Suscríbete al canal!